Sé que te vas a casar, a mí me lo ha dicho el tiempo Un mismo día será mi muerte y tu casamiento Primera amonestación, en la iglesia te leyeron Fue la primer puñalada que a mi corazón le dieron Segunda amonestación, tu gusto te está cumpliendo Te vas a casar con otro, aunque yo me esté muriendo Cuando todas sus hermanas estén poniéndote el velo Oigan las tristes campanas dando clamores al cielo Cuando vayas a la iglesia radiada de mucha gente A mí me están diciendo mi sabe cuerpo presente Cuando estés en el altar y esté casándose el cura Vuelve tu vista hacia atrás y allí está mi sepultura En tu camino al festín con tu querida madrina Con la punta del botín me echarás la tierra encima Entre las copas de vino sentirás remordimiento Recordando que me diste palabras de casamiento Y cuando estés en tu cama dentro de tu pabellón Me rezarás un rosario dentro de tu corazón